La revolución de los paraguas amarillos no ha hecho mella en el poder central chino. El gobierno de Hong Kong anunció este miércoles su hoja de ruta para la próxima elección del jefe de gobierno local. Los candidatos deberán obtener el visto bueno previo de Pekín, una medida considerada inaceptable por el movimiento pro-democracia. El movimiento estudiantil está pensando en organizar eventos para seguir a los candidatos oficiales, que vayan este sábado a las comunidades y luchar por la oportunidad de sostener un diálogo abierto y un debate con el gobierno. Las calles de esta excolonia británica fueron escenario a finales de 2014 de las protestas de decenas de miles de personas. Durante dos meses los campamentos amarillos ocuparon barrios enteros hasta que fueron desmantelados por las autoridades. Los diputados en el Consejo Legislativo y los manifestantes en la calle vuelven ahora a reclamar lo que llaman un verdadero sufragio universal.